La palabra es la diputada Maida Cresto. Buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. Bueno, en varias oportunidades desde esta banca he solicitado que se considere muy especialmente la tarifa eléctrica diferenciada para la zona de Salto Grande en Entre Ríos, compromiso asumido, todavía no cumplido por la Nación. Pero no solo no se ha conseguido la tarifa diferencial, sino que se anuncia un nuevo aumento en los combustibles de entre un 5 y un 8% en estos días, a pesar de que el último aumento fue hace menos de un mes. Por otra parte, los cuadros tarifarios vigentes para la distribución eléctrica caducaron ayer, el 31 de julio a la noche. A partir de hoy, primero de agosto, entrará en vigor un nuevo esquema tarifario. El ministro de Energía, Javier Iguazel, anticipó que ese incremento será de entre un 25 y un 30%. Este nuevo esquema profundiza la problemática de miles de familias en el país, pero la reiteración de mi pedido se refiere fundamentalmente a la tarifa eléctrica diferenciada para la región de Salto Grande, desde donde se aporta más del 7% de la demanda eléctrica de todo el país. Paradójica e irónicamente, la zona paga la energía más cara del país, y esto no se debe, como se dice a veces, a las tasas municipales y o provinciales, sino que la represa le vende su producción de energía a la empresa mayorista Camesa, que la revenda a la empresa provincial de energía y a las cooperativas eléctricas de la región. Quienes conocemos esta realidad y que hemos elevado proyectos al Poder Ejecutivo Nacional, sabemos que la respuesta a este reclamo es esencialmente política. No sé si usted recuerda, señor Jefe de Gabinete, que en la última sesión informativa yo ya le había comentado de que en la última visita del presidente Macri a la ciudad de Concordia, el intendente municipal, Enrique Tomás Cresto, le había hecho entrega de tres proyectos que llevaban de alguna manera a solución a este problema y que tenían que ver con la comercialización directa, las regalías en especie, perdón, y la ampliación de la tarifa social. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna sobre este tema, por eso mi pregunta concreta tiene que ver con esto, ¿en qué avance de estudio están estos tres proyectos? Y si habría alguna respuesta al respecto. Hoy, por ejemplo, en este momento, los empresarios y empleados de los aserraderos de esta zona de mi provincia están a la vera de la Ruta Nacional 14 a modo de protesta por la situación crítica que están atravesando estos sectores. Situación crítica que también está atravesando el sector citrícola de la provincia de Entre Ríos. No sé si usted sabe, señor Jefe de Gabinete, que en mi provincia hay 180 aserraderos que le dan trabajo a más de 20.000 familias. El sector foresto industrial está pasando por una crisis terminal, ya que hubo una disminución de la actividad del 50% en un contexto de aumento del costo de la materia prima por la devaluación y de aumento de tarifas de energía y de combustible. La Municipalidad de Concordia ha decretado la emergencia del sector y ha eliminado la tasa de alumbrado público municipal del 15% al cero. Además, se ha disminuido la tasa comercial y se han suspendido, ya termino, discúlpeme, los apremios fiscales por 6 meses. Pero Entre Ríos, al igual que las otras provincias de nuestro país, necesita una respuesta de Nación y el cumplimiento de los compromisos asumidos. Y por último, para terminar, quiero plantearle una pregunta concreta, atento a que usted ha manifestado hace unos minutos sobre la escasez de recursos y los atrasos en los pagos que tienen que ver con el presupuesto educativo universitario. Le quiero preguntar concretamente sobre la planilla B, anexa al artículo 12 de la ley 27.431 del presupuesto para la administración pública. Dichos fondos no han sido devengados a la fecha. Y en el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, estamos haciendo referencia a 35 millones de pesos que el Consejo Superior de la Universidad ya destinó al programa de desarrollo territorial de distintas carreras de la universidad. Quizá no le suene importante, pero para los estudiantes de Entre Ríos es importante porque estamos hablando que con estos 35 millones de pesos se inaugurarían 8 nuevas carreras en distintas localidades que hoy quizás no tienen oferta académica. y está la posibilidad de que estos estudiantes puedan continuar sus estudios universitarios. O sea que mi pregunta efectivamente tiene que ver con eso. Si se va a ejecutar la planilla B y además las obras, las tres obras que tiene presupuestadas la Universidad Nacional de Entre Ríos, en especial el Colegio Técnico Secundario de la Ciudad de Concordia. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias. Gracias. Gracias.